¿Qué es el chavismo? Este fenómeno del chavismo y de la subversión interna. Y para el mismo caso va el gobierno de Argentina, que sin ser de una derechita parecida a la de Duque o parecida a la de Piñera, es un gobierno izquierdoso, el de la Kirchner, pero que es corrupto hasta los tuétanos. Y también va a encontrar que conocerá situaciones de violencia urbana inusitada, pero aquella sí, aquella sí nacida de una especie de rebelión general contra el estado de chulos, de manganzones, de la clase política de parásitos que ha hundido Argentina durante décadas y décadas. Entonces no hagamos homologables, no hagamos idénticas las crisis, porque cada uno de estos países tienen situaciones internas que son diferentes. No es lo mismo la violencia callejera en Argentina que está por surgir y la violencia que ya conoce Colombia, que está en pleno desarrollo y que puede significar el fin del gobierno de Duque. Pequeño problema, si no es Duque el que gobierna, ¿quién gobierna? En Colombia se van a confrontar en los próximos meses dos tesis políticas. El cambio por cualquier vía hacia la izquierda y el cambio por cualquier vía hacia la derecha que combata la descomposición generalizada de Colombia. Y eso tendremos que esperar que suceda el proceso para poder juzgarlo. Yo no voy a andar aquí de arúspice, de brujo, de andar pronosticando cuál va a ser el destino. A mí me da la impresión de que ya Duque está liquidado y que no puede aspirar a una reelección con esta hecatombe político-social después de la hecatombe económica del coronavirus. Y que por muy buenas intenciones que tenga el señor Duque, no le da el cuero para encarnar un liderazgo fuerte. Tampoco Uribe puede dirigir aquello que ya por ley creo que no puede volverse a presentar. En realidad, les confieso, ignoro si en la constitución colombiana está la prohibición absoluta de volverse a presentar para un expresidente. Pero lo que el presidente Uribe ha hecho son dos escogencias. La primera del señor Santos, que peor no podía haber sido, porque el señor Santos era un aliado estrechísimo del castrismo, del madurismo y de la izquierda colombiana. El señor Santos fue el alcahuete, el cabrón de la FARC y que armó todo aquel plan de la pacificación de la FARC para permitirles posicionarse en muchas de las cosas que ahora lamentarán haberle dado los espacios que tuvo esa FARC. Ese primer gobierno fue escogido el candidato por el señor Uribe. Él era el, ¿cómo se llama? El ministro de defensa de Uribe. Lo deja allí con un dedito envenenado que llevó al gobierno durante ocho años. Porque el tal Santos gobierna cuatro, pero los otros cuatro fue reelecto en fraude contra el candidato de Uribe. El segundo mandato de Santos es un gobierno anti-uribista. Bueno, el primero también, pero en este segundo era por haber liquidado las aspiraciones de Oscar Iván Zuruaga, que era el uribista que presentaba el centro democrático contra el propio Santos. Pues Santos se las ingenió con la ayuda del chavista y su sistema electoral que fue a Colombia. Bueno, mis amigos, y las maquinitas y todo eso, y sobre todo lo que llaman la mermelada, el reparto de plata comprando votos. Bueno, el segundo mandato de Santos fue un mandato espurio, fraudulento. Bien, termina entonces por fin los ocho años del tal Santos y Uribe designa, designa, o acompaña, o promueve la candidatura del señor Duque. Duque no ha resultado un desleal absolutamente, digamos, absolutamente traidor a las ideales de Uribe. Pero caramba, como bastante cobardón el muchacho. Y entonces lo pone ahí al frente ese ejecutivo, empieza a hacer alguna reforma. Para empezar dejó muchos nexos con el gabinete de Santos. Lo que demuestra que no es que Santos cayó del cielo. Santos estaba en ese conglomerado inicial del Uribismo en el que fue depurando sus propios intereses para el sector de la burguesía parásita de Colombia que quería entonces seguir en los negocios, en narcotráfico, etc. Y entonces, terminados los ocho años de Santos, bien, hay muchos nexos de Santos con Duque. Porque Duque entonces no es una ruptura completa y total con el gobierno del señor Santos. No, es una especie de transición, de transición. Hay algunos cambios positivos que ya se veían con Duque, pero el hombre no le da el cuero. Y es una especie de derechita cobarde, parecido a tal Piñera de, no sé, quizás tenga un origen común en estas nuevas prédicas del globalismo, por ejemplo, del cual son partidarios. Y bien, eso se paga en política. Cuando uno no tiene las ideas claras como las tenía Uribe, uno paga el que la ambigüedad de muchos de los mensajes de Duque terminaron por hacerle pasto fácil de segmentos que están inconformes con él por haber sido un presidente blandengue y de, por supuesto, también de la izquierda que lo quiere desterrar porque prefieren uno de los de ellos, por ejemplo, a Petro, que ya puede estar aspirando a suceder electoralmente a Duque. Y es lo que explica por qué Duque puede llegar hasta marzo, abril, mayo del año que viene como presidente en su último año. Porque la izquierda lo terminaría de sostener entre algodones para ver cómo llega al final del mandato porque no tiene opción el señor Petro por una vía ni de golpe de Estado ni de reventar la constitución colombiana para él ser de inmediato el presidente electo. No, no. Tienes que pasar por las elecciones, las sacrosantas elecciones colombianas y el sacrosanto juego institucional al cual le rinde culto esa clase política colombiana. A ver entonces, señor Petro, usted tiene que aguantarse para ser el presidente electo. Ahora, ¿está condenado Colombia a ver a gobernar al chavista Petro en Colombia? Bueno, quizás no, si hay una recomposición de todo el cuadro político colombiano que es a lo que apunta las consecuencias de esta crisis. Cuando se habla, mis amigos, de un estado de sitio, de un estado de conmoción interior, de una responsabilidad en las manifestaciones reprimidas tan violentamente, en la investigación de estos asesinatos como el de este joven Lucas Villa, ahí puede haber detrás muchas cosas de tratar de verle al hueso a la realidad de esta conmoción subversiva de estos 8 o 10 días de Colombia. Y es que puede estar en juego, efectivamente, que la FARC volvió a la sandada o de que el gobierno de Maduro efectivamente intujo a una financiando movimientos de todo tipo para generar este caos en Colombia. Ya veremos a dónde llega. Por lo pronto, el tal Petro se está como tratando de salirse de las graves acusaciones que seguramente caerán sobre él y haber sido uno de los factores de esta violencia callejera ininterrumpida, porque se está cuidando y con entrevistas, etc., acude al expediente de filtrar video suyo donde dice que han debido cesar las movilizaciones una vez que derrotaron la reforma tributaria. Y ni siquiera por la reforma tributaria, si la retira el gobierno y el propio ministro lo mandan para su casa, era lógico entonces que se acabara el estado de conmoción. Pues no, sigue la huelga. Entonces hay cosas que quizás están en la discusión que no son fáciles de analizar si se va a simplismo del tipo, todo es responsabilidad de Maduro, todo es responsabilidad de los chavistas, que son y en gran parte responsables, toda es responsabilidad de las debilidades de, ¿cómo se llama?, de Duque, toda es responsabilidad de la explotación de los sectores populares. Ya va, ya. Ahí es una combinación de factores en realidad. Un gobierno débil, digamos de un gobierno de pañitos de agua tibia, un gobierno errático, un gobierno que no es una propuesta de ruptura con enormes vicios de la clase política colombiana, que sobrelleva esos vicios y los administra y difiere su solución. Un gobierno prisionero de una izquierda fuerte electoralmente producto del fraude inicial de Santos, no en la primera, en la primera elección, sino en la segunda, para favorecer sus planes con la FARC y la guerrilla. O sea, hay demasiados factores allí de interrogante sobre el pasado reciente de Colombia. Y cuando Uribe ha tratado de salir del ostracismo, de la condena al que lo tiene en contenido, no hay garantía de que el propio Uribe pueda ser objetivo respecto a las consideraciones que merece el que su país haya hecho ingobernable después del haber cumplido dos mandatos muy sólidos de presidencia coherente como fueron, pero en las coherencias de Uribe no está el que pudiera haber parado al gobierno venezolano. No está esa coherencia. Y es ese gobierno venezolano al que él, una vez que terminó la presidencia, dijo que había pensado en declarar en la guerra. Caramba, ¿por qué no lo hizo señor Uribe? Hubiéramos tenido las cosas tan claras desde hace mucho tiempo, con unas fuerzas armadas de inútiles y de ladrones de Venezuela y una fuerza armada que usted tenía en sus manos de una alta disciplina en el combate por una década o dos del fenómeno de la subversión izquierdista. Ahora todo vuelve a hoja cero. Hoja cero es decir, volvemos a empezar, vamos a volver a repartir. La fuerza armada colombiana es tan íntegra y una de las pocas cosas buenas que le ha salido bien, mejor dicho, a Duque es una reconstrucción de los mandos militares que ha alejado al parecer unos factores bastante, digamos, de conductas melifuas, de conductas equivocas respecto al fenómeno subversivo. Espero que esos reacomodos en la cúpula militar hayan prohijado un cambio de orientación a preparar a Colombia a que no llegue un gobierno de facto de la izquierda proponiéndose el señor Petros como el gran Salvador y mediante alguna presión inmoderada de factores mediáticos de esa izquierda complaciente de lo que fue el gobierno de Santos, procuren una victoria electoral de los factores contrarios a Uribe y contrarios a lo que es hoy Duque. El uribismo tendría que encontrar una nueva persona para sustituir al propio Uribe, al propio Duque, que es insostenible como figura de aglutinamiento del conjunto de la derecha colombiana. Y bueno, así estamos esperando entonces el curso de los próximos acontecimientos para ver para dónde va. O esto no ha terminado. Esto puede terminar en la renuncia de Duque anticipada. Esto puede terminar en un movimiento que se instala la subversión general y que se instala un estado de conmoción que efectivamente implique que se ha hecho ingobernable el país. Y es que se ha hecho ingobernable. De hecho, hay quien acomoda esa situación de ingobernabilidad. El propio Duque a lo mejor no es capaz de hacerlo. Y quizás se requiera un adelanto de elecciones. O si hubiese voluntad política de confrontar la etapa en su conjunto de países sitiados por la izquierda de ampones, digamos en conexión con Maduro, pudiera Colombia por fin, digamos, conocer. Pero allí es donde están los dilemas del propio Uribe. ¿A quién propone Uribe? Para el liderazgo nacional. La Fuerza Armada está en capacidad de provocar un cambio cualitativo en el armazón institucional de Colombia para ir a una política de saneamiento de las corrupteras que siguen haciendo estragos en Colombia y de los privilegios de esa clase política absolutamente, digamos, volcada al facilismo de la plata fácil de la emisión monetaria y de las políticas proteccionistas a sus distintos segmentos que impiden que el pueblo colombiano viva realmente una economía saneada del intervencionismo estatal. A ver, ¿puede bajarse más bien los impuestos en lugar de aumentarlo? El problema es que Colombia está en una situación insostenible porque ya no cuenta con ningún sector de fuerza económica intestina para ser exportador de algo. Y sobre todo en Colombia donde están planteadas las alternativas más tontas. Por ejemplo, hay unos que se oponen a la extracción. Ni de minería ni de petróleo. No quieren más extracción. Ahí hay un movimiento indigenista estimulado durante años que quiere sus propias reivindicaciones. Además de todas necesarias, lógicas y legítimas reivindicaciones que disminuyan la pobreza, el movimiento indígena está saturado de influencia guerrillerista de distintos segmentos que buscan reventar al Estado colombiano. Y ahí hay problemas históricos no resueltos y hay modas inspiradas por los tráficos de digamos de las influencias financiadas desde el exterior, en particular por segmentos de Estados Unidos que quieren despacharse a cualquier gobierno en América del Sur, de América en general, que se oponga a las grandes orientaciones del globalismo, el indigenismo, la ecología y todas estas nuevas banderas de esa izquierda multiforme con la que buscan sencillamente reventar cualquier modelo coherente de elevación del ingreso por la vía de la producción de bienes y mercancías que satisfaga también al propio tiempo a la solución de los temas salariales, porque si no hay producción con quien van a montar los salarios. Y el nivel de vida de la población, ¿cómo vas a hacerlo si prohíbe la extracción, si prohíbe la minería, si prohíbe la industria petrolera? Mis amigos, todos esos temas aparentemente, digamos, complicados de las nuevas ideologías de la izquierda, todos están planteados en Colombia. El peso del indigenismo, el peso de los ecologistas, el peso del Partido Demócrata Norteamericano también influenciando la política interna, el peso del antimilitarismo, de la censura permanente de los organismos internacionales contra la actuación de las fuerzas del orden en Colombia, que no voy a defender ningún atropello, pero es que no pueden ni siquiera actuar porque están atados de mano por leyes de todo tipo que vienen impuestas, porque el estamento jurídico de Colombia lo ha rediseñado la izquierda y lo ha rediseñado un congreso de capituladores de toda esta fauna del izquierdismo militante para hacer del Estado colombiano un guiñapo, una fuerza paralizada por la ofensiva de todas estas nuevas vanguardias.